Como parte del compromiso institucional de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, hemos consolidado el proyecto Campus Alameda, una construcción de 11.000 metros cuadrados que moderniza la formación de nuestras estudiantes. En agosto de 2018 inauguramos el edificio de la Facultad de Arquitectura y Construcción con 1.500 metros cuadrados de talleres, laboratorios y modernas salas especialmente diseñadas para la carrera. La Universidad además cuenta con un moderno campo deportivo. Este complejo consta de una multicancha y dos canchas de pasto sintético disponibles para las actividades académicas y extraacadémicas de nuestra universidad. Crecemos como universidad. Por esto sumamos a los espacios de la Universidad dos nuevas construcciones. El edificio de posgrado de 4.500 metros cuadrados de construcción y el edificio de aulas con 6.000 metros cuadrados, donde harán vida académica las facultades de Administración y Negocios, Ciencias Sociales, Ingenierías y Derecho. Ambas construcciones poseen bibliotecas, laboratorios, salas de clases, casinos, salas de reuniones y un espacio físico para el aprendizaje de nuestros estudiantes. También contaremos con áreas especiales para postítulos y modernos laboratorios de investigación. Este edificio fue muy importante para desarrollarnos como carrera de Ingeniería en Construcción. Para nosotros, en general, ha sido un cambio fundamental del edificio en el que estábamos antiguamente. Ahora, porque tenemos más espacio, la universidad, al construir este edificio, se nota que hay una preocupación hacia los estudiantes de tener más metros cuadrados construidos, de generar mejores espacios para la investigación. Los invito a conocer el nuevo Campus Alameda, un espacio concebido para la formación de nuestros estudiantes, la práctica docente y el desarrollo profesional de nuestros funcionarios, donde juntos haremos más universidad.